¿Qué es la noche luna llena? Es decir, que motoreando se va a tener lugar en Linares desde el día 13 al 15 de septiembre, es decir, la semana que viene, el día 13 de septiembre comenzarán a llegar participantes. Entonces, sí hay inscrita ya, aunque Juan ahora, porque sí quiero presentaros a la persona a la que tenemos que agradecer desde el equipo de gobierno y desde el Ayuntamiento de Linares que se desarrolle aquí esta actividad. Ahora, Juan Manuel Piña es el presidente del motoclub de moteros gaditanos y, como digo, la persona que ha hecho posible que, con la colaboración de este equipo de gobierno, podamos disfrutar la semana que viene de este evento. Este evento, como he dicho anteriormente, comenzarán a llegar el viernes día 13 moteros a Linares, son motos de gran cilindrada de diversas provincias de España. Ahora explicará Juan con mayor exactitud. Ya tienen reservadas casi 90 habitaciones en los hoteles de Linares y sí que estarán a lo largo del viernes, como digo, en Linares. Y el sábado a las 7 de la mañana comenzará en sí la actividad motera con un punto de control en el Hotel Aníbal. Como he dicho anteriormente, Juan lo explicará ahora, pero sí le pedí yo, por favor, que hubiera un punto de control y me ha concedido el favor solicitado y es que fuera en Cástulo. Tenemos también que promocionar lo que tenemos y qué mejor que Cástulo para rodearlo de más de casi 170 motocicletas. He dicho 169, pero también van 18 de organización, es decir, casi 200 motos las que se van a encontrar en Cástulo en la mañana del sábado día 14 de septiembre. Decir también, por último, que las motocicletas, las motos estarán aparcadas en la noche del viernes y del sábado en el perímetro del Hotel Aníbal. Se va a habilitar todo el perímetro, no se podrá aparcar esos dos días en el perímetro del Hotel Aníbal y van a estar, como digo, aparcadas ahí para que la gente pueda verlas, pueda visitar y ver motos muy diferentes, pero todas, como digo, de gran cilindrada. Y sí decir que el acto final, el fin de la concentración o el fin de la actividad va a tener lugar también el sábado, día 14 de septiembre, en la primera mitad del paseo de Linarejo, donde llegarán todas las motos después de haber realizado la actividad durante todo el día y se concentrarán todas las motos, como digo, en la primera mitad del paseo de Linarejo a motor parado, donde también podrán ser vistas por la ciudadanía de Linares y todos aquellos que nos quieran visitar. Como digo, sin más, le voy a pasar la palabra a Juan. Si quiero de verdad agradecerte, sí, esta apuesta por Linares, porque desde el principio, desde que hablamos, el primer día, en el mes de julio, manifestaste tu predisposición, dijiste que ibas a conseguir traer aquí este evento y hoy celebramos que así sea. Entonces, desde el equipo de gobierno te quiero dar las gracias. Buenos días. Tal como ha comentado aquí el señor Jorge Sejal, el que nosotros tenemos Linares no ha dependido de nosotros, sino ha dependido de una serie de moteros que conocemos, que son residentes aquí en la zona, y como ya hacemos otros eventos parecidos a estos, y ellos participan, bueno, pues insistieron, insistieron en que hiciéramos el motoreando en la provincia de Jaén. Y por eso estamos aquí. Y sobre todo agradecer la colaboración que hemos tenido por parte del ayuntamiento, que bueno, que todo ha sido facilidades. Y bueno, esto lo único que implica es que posiblemente en otra ocasión volveremos. Muy bueno. Yo voy a explicar un poco en qué consiste el evento del motoreando. El motoreando es un evento que nosotros ponemos en marcha como aficionados a la moto y especialmente al mototurismo, en que queremos que, bueno, la gente que hay fuera de la provincia de Andalucía, pues conozca Andalucía. Aparte de que somos, bueno, somos prácticamente la mayoría de los socios del motoclub residentes en la provincia de Cádiz. Tenemos socios que por circunstancia de trabajo residen en otras provincias. Pero bueno, nosotros, aparte de considerarnos gaditanos, nos consideramos andalusias. Y entonces lo que queremos es que se conozca Andalucía, y que con estos eventos se produzca después un tema rebote en el tema de vacaciones. Y quien viene a nuestros eventos, pues después a la hora de programar sus vacaciones, la programe con más tiempo en la zona en donde nosotros llevamos a efectuar estos eventos. El motoreando es un evento de orientación mediante coordenadas GPS. Nosotros vamos a facilitar a los participantes unas coordenadas de GPS que ellos meterán en su aparato de navegación y libremente podrán ir a localizar el punto ese de control por la ruta que ellos decidan. Más curvas, menos curvas, por autovía, más rápido, más largo. Una vez que llega ese control al objetivo que nosotros llevamos con las coordenadas, hay en algunos donde tienen que efectuar o una búsqueda o la casa de un escritor importante o una figura, una estatua que sea significativa de la aprobación. Y en esos lugares existe un control personal de gente de la organización, en donde nosotros lo que entregamos, el motoreando lleva como justificante de que ha encontrado el objetivo, es un pullle, con la palabra motoreando. En cada punto de objetivo que hay, que son 10 más el control de salida y el control de llegada, se le da una pieza de ese pullle. Aquellos que la consigan, después obtienen, entre comillas, un premio especial, que es un pin como que ha conseguido todos los objetivos. Y eso es lo que se premia, a tener esa habilidad para poder coordinar entre usar el navegador, buscar la ruta más factible, pues lo premiamos con ese pin que solamente se lo damos a quien consigue, en este caso, los 10 objetivos del motoreando. Ahora mismo hay inscritos, a esta mañana, aunque el otro día, el viernes, el miércoles le dije yo, que eran 160 y tantos, hay 173 motos inscritas, más lo que es la organización. ¿De dónde vienen? Bueno, pues, vienen gente de la parte del norte, de Birbao, vienen dos parejas de la parte de Cataluña, viene gente de Valencia, viene gente de la zona centro, viene gente de casi todas las provincias de Andalucía, incluso gente de aquí, de la provincia de Jaén y de Guineo. ¿Y qué trazado se ha hecho? ¿Por dónde ocurre la ruta? La ruta, como bien he dicho, nosotros vamos a entregar unas coordenadas y ya cada uno coge por donde habrá que quiera más curvas, menos curvas. Todos los objetivos, los 10 objetivos, están en la provincia de Jaén, dentro de la provincia de Jaén. ¿Cuál es la demarcación? Provincia de Jaén, todas están en la provincia de Jaén, ¿vale? Salvo un objetivo extra, que el que quiera hacerlo lo pueda hacer, pero digamos que no es puntuable, porque esto no es un evento deportivo, que lo hemos puesto porque pasamos, entre comillas, relativamente cerca, y lo creíamos, bueno, aunque compete a otra provincia, pero ya que estábamos ahí, nos parecía como motero, dejarlo o descartarlo, ¿vale? Que no os puedo decir quién es, porque nadie sabe, hasta hace 15 días se han enterado los participantes que vienen a Linares y hasta el mismo día del evento no saben dónde tienen que ir, ¿vale? Ellos saben que van a ir en la provincia de Jaén, nada más, pero no saben dónde van. ¿Aunque las rutas son por la provincia, las plantaciones se hacen en Linares solo y exclusivamente? Solo y exclusivamente, bueno, solo y exclusivamente. Cuando tú te inscribes, tú tienes dos opciones, o lo coges con hotel o lo coges sin hotel. Entonces, de las 173 motos, creo que casi un 70% vienen al hotel Laníbal. El resto, bueno, pues vienen a casas rurales, a otros hoteles, porque han encontrado una oferta mejor, X. Sí, sí, ese es el primer control que se hace, que se manda por mensaje de WhatsApp a las 7 de la mañana. Entonces, aquella, nosotros, en la información general que se mandará el domingo por la noche, nosotros le vamos a indicar a los participantes que aconsejamos, si no pen nota en la aprobación de Linares, que esté a las 7 de la mañana o más cerca de Linares. Entonces, a las 7 de la mañana se manda un WhatsApp con las coordenadas de ese punto. En ese punto, cuando llegue, le entregaremos una cartulina con las coordenadas del siguiente punto. Y así, insucesivamente. De los 10 objetivos que hay, 3 lo mandaremos por mensaje de WhatsApp y 7 se lo comunicaremos en el mismo control que hayan llegado. Lo que tiene la recompensa es haber logrado conseguir localizar los 10 objetivos. Sí, todo el día. Nosotros hemos calculado que la opción más corta serían unos 578 kilómetros. ¿Vale? Empezando a las 7 de la mañana tiene una previsión de llegada sobre las 9 de la noche. Eso es la previsión, la mejor previsión, la mejor previsión sería llegar a las 11 de la noche. Todo esto es empezando a las 7 de la mañana. Bueno, hombre, teniendo en cuenta que entre el control 4 y el control 5 que tenemos previsto que coja entre las 1 y las 3 de la tarde, siempre hay un margen de una hora para poder comer.